Voy sin miedo, voy a ti, la tormenta está en el pecho Busco paz en nuestro cielo, miras tú en la ventana El asfalto nos espera, ruedas giran sin parar Gritos mudos en la calle, sueños rotos por cantar Sin miedo soñamos, sin miedo caemos Voces altas gritan sin miedo, volamos Cada lágrima en tus ojos, cuenta historias sin final Caminamos juntos siempre, rompemos todos los más Perdidos en la noche, buscando nuestro lugar Entre sombras encontramos luz en nuestra oscuridad Sin miedo soñamos, sin miedo caemos Voces altas gritan sin miedo, volamos Sin miedo soñamos, sin miedo caemos Voces altas gritan sin miedo, volamos Cada lágrima en tus ojos, cuenta historias sin final Caminamos juntos siempre, rompemos todos los más Perdidos en tus ojos, perdidos en la noche, perdidos en la noche Perdidos en la noche, buscando nuestro lugar Entre sombras encontramos luz en nuestra oscuridad Sin miedo soñamos, sin miedo caemos Voces altas gritan sin miedo, volamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!